Mundo Mágico es un show musical que llegará a Valledupar el próximo 23 y 24 de abril en el Coliseo Cubierto del Colegio Confácesar. Bueno, Mundo Mágico es un espectáculo que se puede vivir desde los niños más pequeños de seis meses hasta un adulto mayor de 80 años. Es un musical en vivo donde todas las personas pueden y tienen el derecho de conocer a estos personajes completamente en el Coliseo Cubierto del Colegio Confácesar este 23 y 24 de abril. Bueno, ¿qué personajes va a traer este show? Háblanos de la boletería, dónde la pueden conseguir, cuánto vale. Bueno, los personajes, son 42 personajes que vienen, los niños pueden disfrutar de los Paw Patrol, pueden disfrutar de Coco, la banda completa, viene Bartolito, viene el Pollito Amarillito, la Bacalola, va a estar Mickey Mouse con todos sus amigos, Frozen, una aventura congelada completamente. Las boletas las están vendiendo a través de la etiquetera Passlight, www.passlight.com y también en la pañalera Winnie Pooh de la carrera séptima 16-26 en el centro de Valledupar. Llega a Valledupar por primera vez el maravilloso Mundo de Mike, una historia llena de magia ideal para toda la familia, con más de 42 personajes en vivo. Coco, Coco, Frozen, Paw Patrol, Minions, Mickey Mouse y sus amigos. Soy yo, Mickey Mouse. Y como invitados especiales, la Granja de Zenón. Véalo el sábado 23 y domingo 24 de abril. Funciones 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche. Véalo en el Coliseo Cubierto del Colegio Confasesar. Compra tus boletas en preventa en Passline y en las pañaleras Winnie Pooh de los diferentes municipios Valledupar, Loma, La Jagua y Pecerril. Falcos para 10 personas. Apoya Confasesar.